Para nosotros participar en FISEBI aquí en Buenos Aires es una enorme alegría porque lo que hemos visto es una comunidad energética, llena de energía. Hace poco estaba en un proyecto de agua y saneamiento y le preguntaba a la comunidad que qué les había traído el proyecto y nunca me hablaron de agua, me hablaron de energía. De energía de hacer cosas, de cambiar su comunidad, de tener nuevos proyectos y yo creo que es lo que hemos visto aquí. Mucha gente hablando de temas relacionados con la seguridad vial y la infancia pero además de eso una enorme energía por cambiar la vida de los niños.